Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Gradia de Ecuador. Estamos cruzando por el cuarto semestre de Paralelo A y nos tocó hacer una medición de caudal en lo que es el río Yahuachi. Nos encontramos aquí aproximadamente a un kilómetro del cantón Yahuachi frente al recinto Jaboncillo donde vamos a revisar la medición. Vamos a comenzar. Para nuestra práctica tenemos que utilizar los siguientes materiales. Vamos a necesitar una cinta métrica aproximadamente de 20 metros, un jalón de 2 metros, una pelota plástica y otra cinta. También vamos a necesitar lo que es otro jalón para medir la profundidad del río. Los puntos punto A y punto B en lo cual del punto A y el punto B debe tener lo que es el mismo mismo ancho del río. Lo que vamos a empezar lo que es a medir ahora. ¡Papá! ¡Papá! ¡Listo! ¡Comen Thanks! ¡Parece! ¡Nos hacemos! ¡Nos vamos a pagar! ¡Se mazón! ¡Hasta el pago! ¡No se mazón! ¡Papá! ahora tenemos que comprobar que los 16 metros punto 90 que tuvimos en el punto A también tenemos que estirarnos en el punto B para tener las medias que sean parejas en el segundo paso tenemos que medir la distancia de lo que es la longitud del río para poder sacar nuestros promedios aquí tenemos una medida aproximadamente de 12 metros como lo que recalcar que tenemos que analizar lo mismo de ambos lados del río aquí también tenemos la misma distancia ya que son 20 metros y para lo cual la cinta nos ha ayudado en lo que son metros vamos ahora a medir lo que es lo que es el ancho del río lo que vamos a hacer ahora es a medir lo que es la profundidad del punto A hacia el punto A punto 1 vamos a medir lo que es la profundidad cada 1.33 centímetros lo que vamos a proceder ahora para poder lo que es realizar lo que es la medición del caudal aquí en el río Yehuay una vez obtenido los datos procedemos a digitalizar para lo cual vamos a poner los cinco tiempos que tomamos y sacar lo que es un promedio Luego procedemos a marcar la distancia del recorrido, los 1200 centímetros que equivalen a los 12 metros y el ancho del río Para lo cual vamos a sacar la velocidad promedio del flotador Aquí procedemos a la distancia del recorrido por lo que es el promedio de lanzamiento Y esto obtenemos centímetros sobre segundos Ahora vamos a la profundidad del corte del punto A Los 12 datos que hemos tomado procedemos a sacarles un promedio Con este promedio procedemos a hacer lo siguiente En el área de corte procedemos a multiplicar el ancho del río por la profundidad del corte del punto A Esto lo obtenemos en centímetros En el caudal vamos a multiplicar el área de corte por la velocidad del flotador Que obtenemos sobre centímetros cúbicos sobre segundos Aquí multiplicamos sobre 0.8 Esto es dependiendo del coeficiente de fricción del suelo en el que se encuentre Y aquí obtenemos sobre centímetros cúbicos sobre segundos En lo siguiente procedemos a multiplicar lo que es la coeficiente de fricción del suelo por mil Que esto nos daría sobre litro sobre segundo al cuadrado Espero que esta información les haya servido Gracias Gracias ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!